La idea del Centro de Cultura Emprendedora es saber qué se está haciendo respecto de emprendedorismo en toda la universidad. Creemos que el Centro de Cultura Emprendedora lo que tiene que hacer es bien abarcativo, relacionarse con todos los ámbitos dentro de la universidad y por fuera de la universidad que estén trabajando en lo mismo y dentro del Centro de Cultura trabajar teniendo todas esas miras. Entonces lo que se ha decidido es hacer un relevamiento de lo que se está haciendo en primera instancia dentro de la universidad relacionado con el tema en las facultades, en las distintas secretarías y bueno, ese tema esperamos tenerlo resuelto en agosto de este año para después incorporarlo a las discusiones del Centro de Cultura. ¿Esto se está realizando a través de una encuesta? Se está realizando a través de una encuesta, pero la idea es ir cara a cara hablando con la gente y que para que esa encuesta de alguna manera lo que hace es sistematizar nada más, pero la idea es saber cara a cara con cada uno de los que trabaja en este tema, consultarle, llenarle la encuesta por supuesto y después de alguna manera sistematizarla. Y a partir de llevar estos resultados al Centro de Cultura Emprendedora, ¿qué acciones se podrían estar iniciando? Y la idea es que tener todas las visiones, incorporar todas las visiones, porque nosotros creemos que solamente una mirada desde alguna secretaría o desde alguna secretaría que estamos trabajando en este tema, no es sólido, sino que la solidez se la da incorporar todas las visiones. Entonces lo primero que tenemos que saber es cuáles son esas miradas, esas ideas que están, e incorporarlas a la mesa. Incluso la intención nuestra es que la mesa consultiva del Centro de Cultura Emprendedora esté conformada por todas esas ideas y por las personas que las llevan adelante. ¿Y hay una fecha límite para completar esta encuesta? Mira, la idea es que en agosto la tengamos lista, por lo tanto pensamos que el desarrollo en estos días sería continuar hasta el viernes y después del receso seguirla para que en agosto la tengamos lista.